Estoy a vuestra disposición. Nos dijiste que antes de venir aquí a Zarananca, estuviste en Montserrat y en Alcalá. ¿Visitaste también otros lugares? En Montserrat me fui a Manresa, allí viví casi un año. ¿Qué clase de vida llevabas? Vida de oración y penitencia. Muy interesante. No deberías de usar ese tono, hermano. ¿Cuál tono? ¿Cuál tono? Me estás indicando lo que debo decir. Basta de migraciones, estoy hablando con Íñigo. Perdón, padre, me caigo. ¿Cuántas horas dedicabas a la oración? Ocho horas cada día de rodillas. Por las noches me levantaba continuamente para orar. ¿Por quién sentías especial de emoción? Por la Santísima Trinidad. Creo que toda mi vida deberé de tener esta grande de emoción. ¿Y de qué vivías? Pedía limosna, pero no comía carne. ¿Y el cabello? También como penitencia, porque eso antes había sido yo. ¿Quieres decir presumido? Presumido, probablemente, pero lo dejé de ser. Al grado de que ibas descalzo por las calles. ¿Cuánto tiempo ando viste descalzo? Manuel, se enfermé de fuertes dolores de estómago. Tomé zapatos entonces. Sí, ahora sí fue. Pero después en Barcelona le vino el deseo de tornar a las penitencias pasadas. Y empezó a hacer un agujero en cada una de las suelas. Las iba ensanchando poco a poco. De tal modo que cuando llegó el frío del invierno, ya solo le quedaba la parte de arriba. Fuera del secreto de confesión, Íñigo, me contó de unas visiones que tuvo en Madreza. ¿Tendrías inconveniente, hijo, en hablarnos de eso? Con gusto, padre. Espero que estéis cómodos. Habréis de pasar largo tiempo en este lujoso aposento. Y ahora, con vuestro permiso, caballeros, me requiero que vuestras mercedes pasen una muy buena noche. ¡Que la tuya sea mejor! Digo, perdón, perdón, Íñigo. Nos han atado bien. Espero no molestarme. No me molesto. ¿Te lastima la cadena? A ver. En buen lío estamos otra vez. Pero bueno, no será la primera vez que durmamos en el suelo. ¿No es cierto? Parece que pasaremos toda la noche, Pedro. Seguro que sí. No conocí este episodio de tu vida. Encarcelado sí, pero no sabía que te habían encadenado. No nos pusieron con los malhechores de abajo. Pero en un aposento alto. Donde por estar en la casa deshabitada había mucha suciedad. Y nos pusieron a los dos en una misma cadena que estaba atado en el poste. Y ese poste estaba en medio de la casa y la cadena sería larga de los dos. Cada vez que alguno de los dos quería hacer una cosa era bien estar que el otro le acompañase. Pero no trataste de que te sacaran de allí. Tenías amigos que podían haberte ayudado. No había tantos brilletes y cadenas en toda Salamanca que yo no hubiese deseado más. Por amor a Dios. Otra vez yo. Antes de llevarlos ante los jueces, os vendrán a interrogar a cada uno. Y a examinar vuestros papeles. Tenedlos preparados. Pérez, yo no tengo ningún papel. Entonces, peor para ti. Otra vez, felices sueños. Volveré pronto para que no me eches de menos. Vaya hijo de... Vaya imbécil. ¿Y tú, Ignacio, qué papeles presentaste? Que hasta ahora no se ha encontrado nada en su contra. Debe ser muy listo para ver... Muy interesante. Más que el diario. No te veo como místico, sino como hombre de acción. Ha sido calificado de audaz, excelente estratega, francotirador, dueño de una voluntad firme y hasta revolucionario. ¿Todo eso dicen que soy? ¿Te das cuenta de lo que armaste en el mundo con tu compañía de Jesús? Me doy cuenta. ¿Acaso te parezco un inconsciente? No, pero mira, no pudiste imaginar la magnitud que iba a pedir la empresa que iniciaste. No inicié ninguna empresa. Fundé una orden religiosa. Una nueva fuerza. Una fuerza sin mancha. Extraída de las enormes energías religiosas y disciplinarias de la poderosa España. Tendrás que una tropa de asalto en contraofensiva de la iglesia católica ante la reforma luterana. Fundé la compañía de Jesús. Y pensar que tú... En los otros seis están las de Francisco Javier, que la dejó la víspera de su partida hacia Portugal, lo mismo que Simón Rodríguez. Y el voto que envió Pedro Favro, que ahora está en Alemania, de los diez que al finalmente nos reunimos, no ha llegado todavía de bovadilla, que ahora está en mi señal. Abre la telorrago. Le heredé cada célula únicamente el voto del elegido. Después cada quien podrá defender aquel por quien haya votado. Ignacio, 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 Ignacio. Y tu voto, Ignacio, excluyéndote a ti mismo, da su voto para aquel que más votos tenga. Némine discrepante, Ignacio, ha sido elegido por unanimidad. No puede haber para nuestra compañía mejor prepósito que tú, Ignacio. No podemos quedar en mejores manos. Esto sí es una rara alegría. Ya tenemos que leer al... Lo cierto, pero... Ya hombre, no puedo aceptar. ¿Cómo? No puedes. De acuerdo a lo que mi alma siente, no hay a mí más voluntad y más querer para ser gobernado que para gobernar. Y atento a esto, no hay un talante para gobernarme a mí mismo, mucho menos para... Hermana de nuestro soberano Carlos I, de España y Quinto de Alemania, hija de la reina Juana de Castillo, mienta de sus majestades católicas y el emperador Maximiliano de Austria. Hace años, señora, tenías. Y con vuestra madre Juana, vivíais encerrada en el castillo de Tordesín. Y tú eras aquel caballero que venía de tierras vascas. Y ya que te conocí en la corte, me hiciste una profunda reverencia. Una de los sueños andaba perdidos, señora, hasta que encontré realidades mejores. Cuando joven, era hombre dado a las vanidades del mundo. Una profunda reverencia, niño. Yo, con otra te respondí. Los ojos grandes, profundos, y mi genua mirada, me los llevé, señora, a la guerra contra los franceses en Pantón. Y después, cuando por las heridas que recibí allí mi vida, corrió peligro, a mi casa de Loyola. La ayuda de la aviación nazi. Sin embargo, el veneno del fascismo era una tentación a la que muchos sacerdotes, principalmente en Italia y en España, subnudieron. Otro no. En España hubo sacerdotes ejecutados por el granista. Los republicanos de España no eran ni comunistas ni comecuras. Sus compatriotas, los sacerdotes vascos, eran leales al gobierno de la república. Defendían ideales. Y se ponían en contra del franquismo cuya propaganda pretendía que moros y nazis luchaban por salvar a la religión católica. Entre los incontables prisioneros ejecutados por el franquismo en octubre y noviembre de mi... ¿Cómo no intervenir? ¿A qué manera de intervenir te refieres? Padre Ignacio, estamos divididos, escindidos... No hay escisiones. Estamos unidos en el San Juan de Dios. ¿Acaso nuestro señor ha pasado a un segundo término? No, pero queremos servir lo mejor. Tenemos un guía y es el Papa. ¿Acaso él no lucha para salvar a los pueblos de la opresión y del hambre? Sí, pero muchos de nosotros queremos actuar con nuestros propios medios. A nuestra manera. ¿A nuestra manera? ¿Quieres decir de modo anárquico, desobedeciendo la autoridad de la iglesia? Sí, por lo que se sabe. Nunca, imposible, nunca es necesario desobedecer a la iglesia. No estoy de acuerdo en funcionar la actitud de nuestros superiores. Desde luego que no. ¿Y por qué no? Los problemas empezaron cuando el concilio Vaticano II, que no fue bien interpretado. Precisamente fue muy bien interpretado. El Papa lo dijo acertadamente. La verdad esencial del concilio no son las controversias entre progresistas y conservadores. Controversias políticas y no religiosas a las que se ha querido reducir. Sí, sí, sí. Pero permítanme recordarles que fue después del concilio en Colombia, en Medellín, donde se lanzó por primera vez el concepto de teología de la liberación. Precisamente esto quería yo llegar. En los obispos latinoamericanos... ¿Qué fue lo que los obispos declararon? Contésten sin disimulos, jesuitas. ¿Qué fue lo que declararon textualmente? Textualmente. No podemos jugar el papel de árbitros entre ricos y pobres. Entre latifundistas y peones. Debemos poner nuestros recursos. Nuestra enseñanza, nuestro personal al servicio de la mayoría. ¿Y qué sucedió? Nos acusaron de marxismo. Lo que significa... Todos sabemos lo que significa. Ya nadie es marxista. No podemos jugar el papel de árbitro de árbitro de árbitro.